Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en iPhone 12 mini. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña General. Ahora pulsamos Teclado y aquí arriba pulsamos Teclados. Aquí pulsamos Añadir Nuevo Teclado y elegimos un idioma. Ahora elegimos la región o una de las opciones de aquí. Pulsamos OK y como ves el idioma ya está añadido. Ahora usamos el teclado inglés. Para cambiar el teclado hay que sujetar este botón y elegir un teclado. Para quitar uno de los teclados del listado volvemos a Ajustes. Pulsamos Editar. Pulsamos aquí. Pulsamos aquí. Pulsamos aquí. Y como ves el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.